¿Cómo Carrizo se está llamando a que se deposite un dinero para contratar criminales, sicarios en el resto, en otras partes del mundo, para que vengan a asesinar a Venezuela? ¿Y qué van a hacer con ese dinero, verdad? Y eso, bueno, no, pero aquí precisamente, aquí hay órganos que tienen las atribuciones de hacer investigaciones. ¿Qué pasa si de repente descubren que el diputado de la oposición depositó su plata allí? Sea quien sea, sea quien sea, hay que castigarlo con todo rigor de la ley. ¿Entiendes? La Fiscalía General de la República, el señor Fiscal General de la República, debe de aperturar ya una investigación exhaustiva, profunda, transparente, para buscar la forma de cómo se detecta quiénes son los venezolanos que han detectado allí, y especialmente dirigentes políticos que hayan depositado dinero allí, porque esto es como que estamos diciendo que se recoja un dinero para buscar criminales aquí en Venezuela para votar a otro. Eso, eso, eso es, eso va contra la ley, y eso hay que castigarlo. Ahora imagínate contemplar y buscar, buscar sicarios asesinos en otro país para que vengan a asesinar a venezolanas y a venezolanas. La iguana punto TV, la verdad hecha tendencia.